Al iniciar su campaña por la presidencia municipal de Tultitlán, Sandra Méndez explicó que su gobierno estará basado en cinco ejes, seguridad, pavimentación, educación, programas sociales y suministro de agua, al tiempo de señalar que los gobiernos priistas son los que mejor han gobernado en la localidad. En materia de seguridad, Sandra Méndez propone instalar alarmas vecinales y botones de pánico en los puntos de mayor incidencia delictiva, además de aumentar el sueldo a los policías y ofrecerles becas para los estudios de sus hijos. En esos circuitos logramos tener una inversión entre 350 millones y 500 millones. Hoy lo que vamos a hacer es que eso lo vamos a ocupar para pavimentar y bachear y poder rehabilitar y hoy hago el compromiso de que podamos rehabilitar mil calles aquí en Tultitlán. Finalmente, la candidata del preso estuvo que por muchos años se ha padecido por el suministro de agua, situación por la cual se construirían en su gobierno 10 nuevos pozos y en el rubro vial la rehabilitación de mil calles con bacheo y pavimentación. Les digo de todo corazón que su familia también es mi responsabilidad, que soy madre igual que muchos de ustedes, que soy hija y que tengo la oportunidad como muchos de ustedes de vivir, de crecer y de que nuestra familia esté aquí. Yo le digo a mis amigas que me tengan confianza porque sé que ustedes harán este primero de culto, Sandra Vélez sea su máximo, presidenta municipal.